Atentos, pinchas, esto es Bidoneras, donde vamos a charlar con las mujeres más importantes de la historia de estudiantes. Bueno, mi nombre es Alejandra Varela, yo soy la directora del Jardín de Estudiantes de la Plata. Llevo trabajando en la institución 21 años, de los cuales 20 estoy ejerciendo como directora, ya retirándome prontamente del sistema educativo. Y desde el año pasado soy coordinadora en el Departamento de Neurociencias de Futuro Amateur, con un proyecto que tiene un enorme desafío en lo personal por las formaciones que yo fui transitando en los últimos 10 años. Y bueno, ¿qué significa estudiantes? Para mí, y yo lo abriría para mí y para mi familia, es el patio de mi casa. Yo vivo a poquitas cuadras del predio porque fue una elección tener el country muy cerquita. Bueno, y como todo patio de la casa, acá es donde transcurren las mejores experiencias. ¿Sabés que esto de ser autorreferencial no me gusta mucho, viste? ¿Por qué? Porque yo soy más de hablar de los equipos. De los equipos, de los equipos, de los equipos, pero bueno, voy a ponerte lo mejor de mí. Bueno, Alejandra Varela, amiga, qué sé yo, cuando pensaba esta entrevista pensaba en que casi sos un emblema de estudiantes por muchas cosas. En lo personal y en lo laboral, ¿estudiante fue la excusa o fue el motor? No, claramente fue el motor. Sí, fue el motor. Después de esa bendición de que me hayan abierto las puertas para trabajar dentro del club, fue el motor. Todo lo que soy yo es porque estuve trabajando en el club de estudiantes. Igual, previo a trabajar, también hay una historia tuya personal con estudiantes que, ¿dónde empieza? ¿Cuál es tu primer recuerdo de infancia relacionado a estudiantes? Es difícil. Es difícil porque soy una persona con mucha trayectoria, no voy a decir vieja. Pero los recuerdos que tengo es de venir con mi papá y con mi mamá y con mis hermanos los domingos muy temprano. Nosotros vivíamos en el departamento y para mi familia el country era la panacea. Entonces veníamos muy tempranito, mi papá con su pajarera, porque había un montón de pajaritos acá en el country. Era hacer el asado, el estar después con un montón de gente conocida acá del club. Así que eso lo hice de muy chiquita. Después fundando el hockey acá en Estudiantes de la Plata, allá hace 35 años atrás, donde solamente existía Santa Barbara en el universitario, que era esto de tener fútbol dentro de un club deportivo. Hockey, perdón. Y bueno, así que ahí estaba mi adolescencia, el tránsito ahí. Siendo jugadora de hockey conocí a mi marido, que siempre digo que esas libustrinas que están en el camino hacia la concentración, que algunas fueron retiradas y hay otra que está delimitándolo con la parte de tenis. Y digo, que agradecemos a la vida que no la hayan sacado, porque en esa libustrina mi marido me declaró su amor. Así que imagínense lo que es esa libustrina para toda la familia. Y así fuimos creciendo. Nosotros nos casamos, Alejandro trabajó muchos años en el club. Para él siempre dice que fueron los años más felices el trabajar en el club Estudiantes de la Plata. Nacieron mis hijos, crecieron acá. Como te digo, como te dije hoy, es el patio de mi casa, porque era venir en invierno, venir a entrenamiento. Ellos venían a fútbol, en el country, en la temporada. Hay una palmera, que quiero que sepan, que es de la familia rusa. Es tuya, es tuya. Tiene la plagueta. Venimos muy tempranito porque sabemos que ese es el lugar en el que siempre convivimos con nuestros amigos. Pero bueno, es todo eso, ¿no? Es todo eso. Es venir a acompañar a mi papá allá en el 83, porque mi papá era periodista acá en La Plata. Y una de las cábalas que tenía Bilardo era que la noche anterior mi papá tenía que cenar en la concentración, en la casona que después se nos prendió fuego. Así que imagínate que crecimos acá dentro del club. Nos desarrollamos como familia. Formé mi familia acá adentro. Mis hijos crecieron acá. Hoy en día, mi hija Manuela, la que es la más chiquita, está en la escuela secundaria. Jugó el hockey hasta hace dos meses. Mis varones, mis hijos, mis dos hijos varones. Uno es técnico en la escuelita de fútbol y el otro es preparador físico en fútbol infantil y también en la escuelita de fútbol. Así que seguimos trabajando acá. Solo tengo a mi marido lejos, en Perú. Pero después el resto de la familia estamos todo el tiempo, invierno, verano, primavera. O sea, vemos cómo cambian los árboles en el country, sus colores de acuerdo a todas las estaciones del año. Y bueno, como te decía, para mí este lugar y el lugar en sí, el Club Estudiantes de La Plata, nos enseñó tantas, pero tantas cosas de la vida cotidiana y principalmente de la cultura del esfuerzo que yo creo que esa es la bandera más grande que tenemos como socios y como empleados del club. Sin esfuerzo no hay nada. No hay nada. Yo anticipaba que es una historia quizá como la de muchas otras personas que transitan el country donde Estudiantes es todo, pero a vos te tocó también la responsabilidad de un aporte que hoy lo vemos y parece que está establecido, que es el jardín, el colegio, digamos. Te tocó dar un aporte muy importante que es la educación dentro de Estudiantes y la educación inicial, nada más ni nada menos. ¿Cómo fue ese momento en que te llega esa responsabilidad? ¿Lo soñaste? Porque creo que... Vos sabés que cuando yo empecé a ser maestra no existía el proyecto educativo dentro del club. Entonces en ese momento no lo soñaba. Cuando me entero que estaban por formar un jardín, lo primero que hice fue contactarme con la gente del club para entregar mi currículum. Y justo quien estaba mirando y revisando los currículum era una secretaria del Instituto de Formación Docente donde yo había estudiado y que había tenido buen promedio. Entonces me entrevistaron y ahí quedé como maestra. Y ese año fue en el año 1999 y siempre lo contamos con Edgardo Valente lo que fue abrir este colegio. En el peor momento del club, donde económicamente teníamos muchas debilidades, donde Edgardo me dijo, abran la escuela que quieran, pero no hay un peso en el club. Así que nos teníamos que arreglar con los recursos que teníamos. Y bueno, y así fue. Le pusimos muchísimo esfuerzo. Cada uno de los que trabajábamos en ese momento en el año 99 para inaugurar el jardín, nos trajimos a nuestras familias, empezamos a pintar la Casa Americana, empezamos a encontrar un montón. Encontramos ahí dentro de la Casa Americana que estaba abandonada hace mucho tiempo, encontramos un cuadro maravilloso, que era un cuadro gigante de mangano y para mí fue como encontrar el trofeo más importante que hoy ya está en el museo. Y bueno, la verdad que en ese momento, conformar este proyecto educativo y en esas situaciones como en las que estaba en el club, fue muy difícil, pero todos teníamos el anhelo de que esto pudiera prosperar. Y siempre digo que este jardín creció por la gente que estuvimos en ese momento, que éramos todos de estudiantes, además de tener ese compromiso con lo que es la educación, pero también gracias a los empleados del club. Porque imagínense que esto de abrir un colegio dentro de un club deportivo, cuando las ofertas académicas de todo lo que es Citibel y GONET no coincidían con esa mirada o con ese contexto, había que convencer a la gente de la comunidad de Citibel que nosotros, estudiantes de La Plata, podía tener un proyecto innovador para toda la comunidad. Entonces ahí fue un trabajo muy arduo que hicimos ese año, pero principalmente quien apostó a este proyecto educativo fueron los empleados del club que trajeron a sus hijos y yo siempre digo que somos unos bendecidos porque ese primer año teníamos apenas 13 alumnos de los cuales dos niños estaban con un proyecto de inclusión, era una sala integrada de 3, 4, 5 años, una sola preceptora, yo era la única maestra en ese momento y así fue como se inició este proyecto educativo. Y después nos fueron acompañando el resto de las comisiones. Ya tenemos que hacerlo rápido, pero ya estás casi al borde de retirarte de tu labor como directora. Calculo que tendrás un montón de proyectos, no creo que te quedes en tu casa conociéndote. Un poquito sí, para descansar un poquito sí, pero no tanto. Y mirás hoy, ¿cuál es la palabra que define este jardín? Uy, una palabra, equipo. 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 Conformar equipos de trabajo es lo más difícil que hay en cualquier contexto laboral. Y cuando yo empecé a ser directora ya en el 2003, lo primero que dije era, las personas están, por un lado, siendo muy importantes en el sistema educativo, pero la conformación de los equipos de trabajo hacen que después una persona no esté y el colegio siga funcionando como nosotros queríamos que funcionara. Y me llevó muchísimo trabajo, me llevó convencer y tuve la libertad y esa potestad tan importante en la que yo siempre fui muy agradecida al Club Estudiantes de la Plata y a todas las comisiones directivas que me dieron la derecha a que yo pueda elegir a mi personal docente. Y eso hizo que durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, conformamos ese equipo, esa famosa frase de Isabela que siempre después empezaron a circular cuando volví al club, en la que yo me sentía tan identificada y yo ese trabajo lo había empezado a hacer allá en el 2003, como te decía. Entonces, por eso la palabra equipo. Los equipos funcionan, tan trabajo, sí. Las cabezas, como siempre me dicen, los directivos somos importantes, sí, claro que somos importantes, pero cuando tenemos la habilidad de conformar equipos de trabajo, ya uno después se corre de los nombres propios y hablan del proyecto escuela. Y la verdad que esa es la palabra que más me llena. Ale, recorriendo tanto tiempo, todo lo que hablamos, todo el esfuerzo, toda la vida que le dejaste a estudiantes, ¿te sentiste reconocida? Digo, más allá de lo estrictamente el apoyo que se pueda dar a un proyecto educativo, ¿sentís que tu rol como mujer en estudiantes, como mujer, digamos, con empuje, fue reconocido? Como mujer que me han padecido muchas comisiones directivas, porque tengo que decir que tengo un carácter muy fuerte en relación a las convicciones que tengo. Cuando estoy convencida de que algo tiene que salir porque le hace bien al club, lo defiendo con todos mis recursos y con todas mis habilidades. Pero sí, la verdad que me sentí. No solamente me sentí reconocida siempre, sino que me sentí muy respetada por el trabajo que yo realizo dentro del club. Cada comisión, imagínate, desde Gardo Valente hasta la fecha, todas las comisiones directivas que han pasado siempre he sentido ese reconocimiento, ¿no? Porque el reconocimiento a veces no significa una placa. El reconocimiento es escucharme, ayudarme a tomar esas decisiones de las que estoy convencida. Y bueno, así fue como fue creciendo tanto este proyecto educativo. Así que sí. Hubo un día que imagino en estos reconocimientos que fue muy importante para vos, que fue el día de la inauguración del estadio que te eligieron entre las pocas personas, creo que había expresidentes, alguna personalidad destacada del deporte amateur. Y vos para cortar la cinta, ¿qué? Sí. Me lo estás diciendo y me emociona. Me emocionamos todos. Sí, sí. Sí, para mí fue un orgullo cuando yo recibí el llamado telefónico. Primero que fueron días muy particulares para mí. El 2019 queda grabado en mi cuerpo, en mi vida y en mi familia, porque fue el año que transité una enfermedad muy difícil, un cáncer. Y todo el 2019 fue bastante bravo para todos nosotros. Y tuve la suerte y la bendición que el viernes 8 de noviembre a mí me hacen todos los estudios para confirmar que yo ya era una persona sana después de un montón de tratamiento que realicé durante todo ese año. Y el día viernes, hablando con todas las personas que trabajan en CIMED, que es donde yo hacía todos los estudios, me dijeron, Alejandra, estás sana, hoy volvés a ser una persona sana. Y bueno, eso implicó para mí y para toda mi familia que queríamos saber eso para poder ir el sábado a la cancha y disfrutar no solamente la inauguración de nuestra cancha, sino también de lo que nosotros estábamos viviendo a nivel personal. Yo siempre digo que yo volví a nacer el 6 de junio cuando me operaron, pero la verdad que ese día grabado del 8 de noviembre para mí es algo como muy especial. Y terminada esa inauguración del 8 recibí ese llamado por parte de Martín García Olivares donde me decían, Alejandra, queremos que mañana seas vos quien cortes la cinta. Y bueno, para mí fue... ¿En qué pensaste o en qué pensaste en ese momento? Dejaba la cancha llena, ese estadio hermoso que también nos costó tanto, ¿no? Tanto, tanto esfuerzo y tantas comisiones directivas, tantos años de lucha, ¿no? Lo primero que pensé fue mi papá. Mi papá era enfermo de estudiantes y un poco lo que nos inculcó que mi papá si estaba ahí iba a estar muy orgulloso. Perdón. Pensé mi papá y dije tiene que estar en esta estrella porque mi papá se merecía también esto. Pensaba en mi esposo que estaba con mis hijos allá dentro de la cancha que no hacían más que sacar fotos. Pensaba en mi familia, en mi mamá, en mis hermanos, en mis sobrinos. La verdad que era muy difícil pensar en una sola cosa, pero todos los que me rodean saben lo que nosotros sentimos por estudiantes y ese llamado me hizo explotar el corazón de alegría. Así que, bueno, nada, son recuerdos que no me los voy a olvidar. En tu generosidad y en tu entrega y en tu vocación también está haber empezado un camino por las neurociencias que quiero que le expliques mejor vos porque y que hoy te liga a muchos jugadores que más allá de que sean conocidos o no, digamos, te digan en el proceso formativo de los jugadores que es un proceso muy importante. Sí. Mirá, yo de este proyecto estaba convencida hace muchos años. Mis últimas formaciones en los últimos 10 años hice y soy instructora en Mindfulness Internacional con el método holandés del Ineslem. Soy coach ontológico, soy especialista en inteligencia emocional y soy también diplomada justamente en todo el desarrollo de la educación emocional. Todo eso lo trabajé y me formé con esos programas porque estoy convencida que el aporte de las neurociencias en cualquier ambiente que haya un espacio formativo es indispensable para saber cómo se aprende más y mejor en determinadas situaciones. A nivel personal no solamente desde mi formación académica sino también de la experiencia que he vivido que tuve mis hijos que fueron parte de las inferiores del club. Tengo a mi marido abocado durante muchos años a muchos proyectos en diferentes clubes no solamente en estudiantes trabajando en la coordinación de las inferiores de varios clubes como Racing como San Lorenzo además de estudiantes que para él fue lo más la experiencia más valiosa sentimentalmente y yo lo que estaba convencida era que había que sostener un proyecto integral y cuando hablamos de un proyecto integral hablamos de empezar a fusionar un montón de áreas que ayudan a la formación deportista. Estudiantes lo ha demostrado hace ya varios años cuando Sebastián dijo acá el que viene a jugar al fútbol viene a estudiar también y para nosotros era algo muy importante y muy valioso eso. ¿Por qué? Porque en realidad ser alumno hace que desarrollemos funciones ejecutivas como la planificación la toma de decisiones la resolución de problemas que nos ayudan un montón. Hoy yo siempre lo hablo con los chicos de las inferiores hoy todo el tiempo nos están pidiendo jugadores inteligentes uno ve un programa de radio un programa de televisión y dicen hoy en día el fútbol es para jugadores inteligentes bueno ¿y qué significa ser jugadores inteligentes? y para eso hay que desarrollar un montón de funciones. Bueno y un poco el departamento de neurociencias nació así a través de Pato García y Sebastián Tarner que es el director acá en el bachillerato de jugadores coordinando el director general un día en estas charlas que tenemos cuando nos encontramos en algún rincón del country me dicen Alejandra animate presenta un proyecto pero es maravilloso que el trabajo que se está haciendo en el cole también se pueda hacer con los jugadores en formación y bueno y ahí tardé creo que tres días y en tres días estaba presentando ese proyecto que siempre digo cuando uno está convencido de algo es muy vehemente en querer sostener eso y bueno y así fue como lo trabajamos con Diego Valente que bueno no es casualidad cuando fui parte del jardín que inauguramos el jardín me tocó negociar con su papá con Edgardo y hoy en el proyecto de neurociencias me tocó convencer a Diego de esta propuesta lo hemos hablado con Pablo Cuatrocchi con Luciano Carnevali y ahí fue cuando empezamos a trabajar el año pasado y la verdad sosteniendo un proyecto que es maravilloso ofreciéndole todas las herramientas que necesita el deportista en esto de estamos haciendo prácticas de mindfulness con los deportistas imagínense que hay que negociar muchísimo porque hoy tenemos que estar convenciendo a un adolescente de 13 o de 14 años que es interesantísimo hacer un entrenamiento mental y para eso tenemos que negociar que dejen un ratito en los celulares que dejen de cobrar el truco o escuchen música o estén tomando mate porque hay una inversión en esto que es parte del entrenamiento de todos los días hay una parte física hay una parte táctica hay una parte estratégica que lo hace el futbol en formación y hay una parte que no es visible y que es el entrenamiento mental emocional y emocional al entrenamiento mental le agregamos la parte emocional cuántos chicos han quedado en el camino porque se han bloqueado emocionalmente porque no tienen recursos para sostener distintos picos de estrés que la formación de deportista lo amerita cuántos chicos han quedado en el camino cuántas dificultades han atravesado bueno y en eso trabajamos muchísimo en el proyecto en sí de las inferiores del club hay un departamento psicosocial deportivo hay un departamento de nutrición hay un departamento de rehabilitación entonces eso es neurociencias es el trabajo coordinado de todas las áreas pensando y poniendo de manifiesto ahí arriba al deportista hace muy poquito se viralizó una foto de Axel Atún con vos tomando mate acá viendo un partido una foto linda que seguro vamos a poner para que la gente la vea digo más allá de tu rol en la formación yo creo que hay una cuestión emocional sentís que el jugador de fútbol de hoy está más preparado para recibirla está reconociendo la importancia de trabajar en lo emocional porque siempre hablamos mucho de fútbol de antes que era como más rústico si se quiere y que hoy ante tanta comunicación tanta red social tanta exposición también hay una cuestión emocional que los chicos tienen que aprender a manejar ¿no? sí claro que sí pero para eso tuvimos que convencer mucho yo no sé qué es lo que pasa en otros clubes yo te puedo contar lo que pasa en estudiantes empezamos a trabajar el año pasado y tuvimos que convencer como me pasó acá en el jardín ¿qué es esto de trabajar la educación emocional en el jardín? y yo me tuve que sentar para que la gente lo entienda ¿cuál es esa demanda del jugador? más allá de lo que vos le enseñás ¿cuál es la demanda? ¿en qué lo apoyás? creo que inclusive te regaló la camiseta con la que debutó en agradecimiento esa camiseta era de la mamá a mí me regaló el pantaloncito mi familia así que estoy en lista de espera para la próxima camiseta sí lo que tienen los chicos es que cuando se sientan escuchados cuando empiezan a trabajar esto del desarrollo de las habilidades emocionales el manejo del estrés el autocuidado la expresión de sí mismo la responsabilidad social cuando empiezan a empezar a entender a desarrollar estas habilidades lo que hacen los chicos es que se empiezan a dar cuenta cuando es necesario pedir ayuda y la verdad que en ese trabajo que yo estoy haciendo como coordinadora y como instructora de mindfulness de ellos las intervenciones y las reflexiones son tan ricas y esto de ser coach también es poder entenderlo no como una práctica ¿no? de coach sino como una disciplina ¿cómo yo recupero esos rasgos del coach y se los manifiesto a los chicos para empezar a trabajar su motivación su seguridad su autoestima ¿no? y su convicción para poder perseguir propósitos y ahí es cuando los chicos empiezan a soltarse ¿no? hay chicos que muy retraídos que les cuesta muchísimo expresar sus emociones y ahí hacemos un seguimiento y empezamos a trabajar bueno no me lo digas en palabras decime con emoticones uso celular me tuve que allornar también ¿no? de todas las redes sociales para ver de cómo entrar a estos chicos y bueno he tenido niños que han pasado situaciones muy difícil como el fallecimiento de un papá por ejemplo y nenes que eran muy cerrados y decían bueno no me escribas ni me digas mandame un emoticón y yo me voy a dar cuenta como vos estás con tus emociones y así fuimos trabajando y durísimo también porque recibí un día a las 11 de la noche un emoticón de un nene llorando y ahí me di cuenta que ese adolescente estaba necesitando ayuda ¿no? entonces ¿cómo lo vamos ayudando? ¿cómo lo vamos acompañando? en esto también el trabajo psicosocial deportivo en el club hace un trabajo maravilloso con ellos pero nosotros lo hacemos desde otro lugar no desde el lado de la terapia porque no somos psicólogas soy coach si lo hacemos desde el lado educativo nosotros lo que hacemos es enseñarle a ellos a cómo desarrollar estas habilidades entonces después pasan cosas maravillosas como las que vos estás contando ¿no? de agarrar un balde porque esa foto la amo cuando me la regalaron de un balde que estaba en el medio de la construcción del gimnasio de las inferiores y se sentó y mientras me se va a mate yo trabajaba porque en las jornadas trabajo muchísimo observando todo lo que es la comunicación verbal no verbal la regulación los impulsos que tienen los chicos durante la jornada de competencia para después en la semana trabajar con ellos si es necesario y la verdad pasan estas cosas maravillosas y no te puedo contar cuando sentimos que debutábamos estaba la mitad de la pensión estábamos con ellos con los deportistas en esa platea de 55 que ya se había truncado su debut cuando lo echaron a Andúja en la sudamericana que quedamos ahí y cuando pasó el otro día nos abrazamos todos en la platea de 55 y llorábamos todos porque lo sentimos que cuando digo que debutaban todos que debutaban todos y que digo cuando uno está instalado es algo maravilloso o sea es muy difícil poder expresarte qué es lo que pasa en estudiantes que yo no lo veo en otros clubes porque me he contactado con muchos con muchas autoridades de otros clubes entre ellos River Pearl por ejemplo que tienen hace muchos años un departamento de neurociencias pero lo maravilloso que tienen estudiantes de La Plata es que hay algo que vamos transmitiendo y que no nos damos cuenta que hacen que las cosas sucedan de la mejor manera y que la alegría del debut de un chico lo viven y nos emocionen a los adultos y nos emocionen a todos los compañeros el aplauso cuando volvió a la escuela o cuando volvió a la pensión a la escuela este caso fue como el más reciente pero sabemos los que estamos medio en la intimidad que se replica con cada uno de los chicos y también se sufre cuando a veces el fútbol te deja fuera me imagino que en eso también es importante la preparación emocional es muy importante por eso yo hoy te decía yo lo viví con mi hijo cuando tuvo que tomar la decisión de dejar el fútbol un pico de estrés hizo que les disminuyera muchísimo la visión teníamos un susto terrible y fue un pico de estrés por suerte pudo recuperar bastante esa visión pero ahí fue cuando yo dije algo tengo que hacer con lo que estoy estudiando y algo tenemos que ayudar mi casa así como digo que el country era el patio de mi casa mi casa es muy pequeña y tenemos un quincho y en ese quincho mi hijo el mayor fue compañero en las inferiores de Jara de Ausqui de Carrillo de toda esa banda después en el medio apareció una amistad con Entuku Correa y el quincho mío era la prolongación de la pensión en mi casa era mate tereré playstation y jugar al uno y el truco todo eso pasaba en mi casa todo el tiempo y ahí yo hice como un máster con estos chicos de aprender a escucharlos a entender qué les pasa que había cosas que no podían resolver que tenían ganas de resolver y no podían y ahí cuando fue que dije algo tengo que hacer Ale yo te agradezco sos mi primera invitada sos una persona que te quería quería mi primera invitada a este ciclo bidoneras yo digo bidoneras porque para mí el bidón es el emblema de hacer lo posible lo imposible lo real lo irreal lo que está en la lógica y lo que no en pos de estudiantes así que yo sé que es así porque sé que eso es una científica pero también tenés tus cábalas tenés tus costumbres esas costumbres esas costumbres que son maravillosas así que eso por un lado me quedaría un siglo hablando pero voy a cerrar preguntándote qué soñás para estudiantes en general digo qué soñás en toda esta progresión que vimos que creció el jardín que tenemos una cancha que no importa los resultados pero estudiantes siguen siendo un club consolidado firme cómo te imaginas 20 años para adelante primero me imagino con este jacarandá que planteé en la puerta me lo imagino súper grande como lo soñé pero a nivel club lo que siempre sueño es el respeto que estudiantes de la plata tengan el respeto que necesita por lo que significa para todos nosotros por lo que significa para la comunidad porque a la larga en el camino tiene que ser valioso el esfuerzo vuelvo a insistir en la cultura del esfuerzo cuando las cosas nos cuestan mucho cuando vamos detrás de los sueños y vamos viendo cómo crecen yo cuando veo este country que hoy vemos este country no era así era un monte de eucaliptus y de repente venir un miércoles a las 6 de la tarde y ver que no hay lugar para estacionar porque está Humboldt porque está Futbol Amateur porque está Futbol Infantil la escuelita de Futbol está Hockey es maravilloso entonces lo que sueño es con un club muy coordinado muy organizado muy respetado y que toda la cultura del esfuerzo tenga su valor y que sea que hablen muy bien como lo merece estudiantes de la plata gracias 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 hola soy Amalia Rapanelli sonó apolítico que dice y este año ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama?